Hola yo soy Reno Y yo soy Rubén Y estas viendo Black Metal Muffy Amigo Se acabo el año Ya prácticamente Prácticamente se ha terminado 2019 Que nos ha dejado muchas cosas buenas este año La verdad es que si Musicalmente hablando En materia de metal Nos ha dejado cosas muy buenas Festivales, presentaciones, álbums Vendas nuevas Realmente como que si hubo mucha actividad Y estuvo bien Para nosotros estuvo bien Si, la verdad es que muy Muy chido Y pues quisiera invitarte Esta vez A hacer No, ya sabes Quisiera invitarte A que realicemos Un examen de conciencia Ay Nada hombre wey A compartir con nuestros amigos Los mejores álbums Que ha dejado 2019 En metal wey No vayas a salir con otras chingaderas wey Ah no puedo decir el de Maluma y esos weyes No, no De metal Que es de lo que se trata Este canal Bueno Ok Dejas cambiarme el chip Entonces Dale Ya está Pues bueno Empezamos Como ves Cinco tú, cinco yo Dale Uno de los discos De este año Que a mi gusto Fue de lo mejorcito De lo mejor que hubo Es el de Inflames A mi me gustó mucho El disco de I The Mask Muy bueno Muy, muy, muy bueno Me acuerdo que lo escuchaba Varias veces Varias veces O sea Estuvo genial Sobre todo Este El Como se llevó el disco Hasta el bonus track Sí El bonus track Esa rola del bonus track Y Fíjate que a mi me gustó Más que el disco de Battles Que para muchos Battles Es muy bueno Sí Sí Pero este me gustó más Este se esmeraron más Al hacer este Creo yo A mi la neta Me gustó bastante El disco de Inflames Me hubiera gustado Que este disco Estuviera cuando vinieron Al Northside Sí, verdad Que no le pongo peros A su presentación En el Northside Pero Me hubiera gustado Escuchar este album Sí En vivo Pero estaba bien Inflames para mi Muy bien Número uno Vamos a decir cinco cada quien Sí No van en orden ni nada No Uno de los que a mi Más me gustó Es de uno de mis géneros Preferidos Que es el Stoner Metal Stoner Rock Como lo quieran llamar Psychedelic Etcétera A veces está Tum Pero No es el caso de De este álbum El vocalista El principal Líder de Esta agrupación Ay Mucho rollo Chúmelo Este Antes sí Sí caía más En la onda medio Doom Maja psicodénica Pero estoy hablando De John García And the Band of God Con el disco Del mismo nombre Ajá Un muy buen disco Sí, sí lo llegué a escuchar Muy Muy chido La verdad Y son de esos discos Que ves en los portales Y Tú dices Que cabón lo patrocina Qué chingado Sí güey Porque La ves en los portales Y dices Es neta güey Sí Es neta Yo no los conocía Cuando me dijiste Y yo lo vi Levato Que estás escuchando Lo que pasa es que John García Antes estaba en Cues La banda Cues Muy famosa también Dentro de la escena Del Psychedelic Desert Rock Etcétera Este Ahora anda De solista Y Antes era John García nada más Ahorita es John García And the Band of Gold Y con esta rola Digo con este disco Buenísimo Empezando con la de Space Battle Es de lo mejor Que ha salido En este año En este género Fíjate que sí Todo de acuerdo contigo Muy buen disco Yo no soy muy Muy fan De lo que es El Stoner De todo eso Todo ese rollo Pero Este disco Sí realmente me gustó Muy bien Bien por ti Adelante Qué lejos Porque no sacó Álbum este año The Sword Imagínate si hubiera sacado el disco The Sword Hubiera dicho El mejor disco de este año The Sword Permíteme El segundo disco Ah el de The Sword Tercer disco Para mí Creo que The Sword Sacó disco Creo que pongo a The Sword Y el quinto disco Va a ser The Sword Te va a Un gusto Conocerlo Ya vieron aquí Ya tengo ¿Cómo están? Retráctate No estoy diciendo Que The Sword The Sword Retráctate No sé Ni siquiera Te va a gustar No lo es Ahí está Tiene aquí Sigue y te apunto Y luego de repente Te voy a apuntar En los ojos Cabrón Ya voy a guardar Mi rifle Algo poder De repente Estoy paro Joder Vale cabrón Ok Olvídate El El The Sword Muy bien Siguiente álbum Para ti Amigo 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 Al alma Chao Junto Amigo Muy bien Siguiente disco Para mi A mi Yo voy a poner A Amigo Amigo Muy bueno Su disco The Berserker Que también Berserker O Berserker 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 Tiene razón Berserker Sigue su misma línea Y no decepciona No Eso es lo que más me gusta De esta banda Sí Te digo algo Otra vez No Que no está grabando No Es que no prendí La luz de acá Una pequeña ayuda Bueno y luego Decías Ah si Les decía que este disco El de Emon Amor A mi me gustó Porque te digo Trae su misma línea Sigue en su mismo Concepto Y este Pues para mi Eso es bueno Sí Es muy bueno La voz de este vato Genial Siempre Son fieles a su estilo Y la verdad Desde las temáticas Y todo Está bien chido La neta sí Yo me quedo con Emon Amor Hay mucha gente Que a mi no me gusta Por la temática Pero que te van a estar En el mood Exacto De querer escuchar Es que eso es Más que nada Realmente Hay mucha gente Que no le gusta Las letras satánicas O cosas así Pero pues Escucha la música No pero aparte Ellos no son satánicos No no O sea Doy un ejemplo Estoy hablando de ellos Si te doy un ejemplo Que hay gente Que no les gusta Cierto grupo Porque dicen muchas cosas Muy satánicas Pero Pues es la música Más que lo que te da No es el seguir Lo que están diciendo Ellos No tienes que hacer Lo que están No por supuesto Por supuesto Pero bueno Cada quien Si Thank you very well Muy bien Otro disco que a mi Me gustó También Y los pude ver en vivo Aquí En la ciudad Fit for an autopsy Oye si Esos vatos Están bien cañones Y el disco The Sea of Tragic Beasts Muy Gente que si Muy muy buen disco Y es una banda Que realmente Hay que seguir Muy Pero este Si no escuchaste Ese disco De este año Hazlo Y si los pudiste ver En vivo En su presentación Sabes El poder Que traen Neta que si Muy chingón Así es Así es Es un disco Muy recomendable Bastante Bastante No me acordaba De ese disco Pero si es de este año Tienes razón Si Si Acabado de salir Si verdad Lo acaban de decir Pero Otro disco A ver Para mi Es Con su disco De Shade Muy buen disco La neta Y yo Di con el De pura Casualidad Si lo escuché No soy muy fiel Tampoco A su estilo Pero realmente Me gustó Porque Como que ahora Si hay un poco Más de voces Culturales Cosas que ya Habían estado Dejando de hacer Ok Entonces Al escucharlo Y escuchar los riffs Sobre todo los riffs Tienen muy Muy buenos riffs La mayoría De las canciones Y La verdad Yo si les soy sincero Yo escucho un disco Y si la primera O segunda rola No me gusta Ya está Y lo dejo Ya las otras rolas Las escucho después O sea No en el momento Y este disco Fue así Que escuché La primera Y lo terminé Lo terminé Es muy raro La verdad Que yo haga eso Si no me gusta Yo lo corto Ya las tercera rola Las escucho después Y luego ya Les digo Les hablo Esas que no me gustó Quita del disco Y la quita Pero es muy piqui Digo Porque Lo que me estás diciendo A mi me suena Como que eres así Oye Este Medio Vuelta Puedo decir Un poco Bueno Todo eso Ya no quiero decir Nada Bueno Voy a decir Otro disco Dentro De El camino De Del Stoner Desert Que no se acuerda Este año Ah perdón Elder Ah si Con el disco The Golden Silver Sessions Que Buen material Para mi Yo se que tu no eres Fan de ese Estilo De ese subgenero Pero la verdad Es que Esta muy fregón Para los que si nos gusta Este tipo de De música Es un album Bastante disfrutable Y sobre todo Que lo puedes utilizar Para Hasta para relajarte De que lo puedan decir No de veras Es un muy buen album Muy recomendable Para que lo escuchen Allí en Spotify Cuando lo quieran Bueno Siguiente disco Para mi Un disco Que también Este Me trajo Muchos recuerdos De lo que yo había Escuchado de ellos Antes Si Me ponía a llorar Yo vivía Malevolent Creation Sacó disco este año También Casi a principios A principios de año Su disco The 13 Beasts The 13 Beasts También Hijo No me vas a escuchar Esas voces Que por cierto Van a venir Van a venir Después hará un video De eso Van a venir En febrero Para que estés al pendiente En febrero Vienen Aquí a la ciudad De Monterrey No sé si A otras ciudades Pero Pero al menos Aquí sí Al menos Aquí sí Sí Muy buen disco La verdad Lo Llegué a escuchar Unas cuantas veces Y sí Y la portada Como siempre Es un clásico Sí La verdad Sí Siguiente disco Siguiente disco Para mí November's Doom Y su disco Nephilim Grom Que acaba de salir Ese también Está muy Cabrón Muy cabrón Las voces También que trae Que se manejan Están haciendo Muchas cosas Muy buenas Sí Una banda Que realmente Es de la portada Que tú la ves Y dices A la madre A mí me encantó La portada De hecho Yo la vi En un video Que hizo O en un post Que puso Lalo De Metal Release Lo vi Y dije A la portada Está bien chida Y luego Ya que salió El álbum Ya lo escuché Y qué Chingonada La verdad Es que sí Empieza con la de Petricor Sí güey Tiene un mes Un mes y medio Noviembre Por ahí salió Sí Este La de Petricor Empieza con esa Güey Hombre Qué Rolón Y de ahí en delante Todas están muy buenas Muy buen sonido Una batería Que tú dices Ay caray Güey O sea Está muy cabrón O sea Todo el disco Aparte de que Musicalmente Y La manera Ya de De la mezcla Y el máster Está muy Tienes razón Sí Muy buen disco De November's Doom Para que también Lo busques Y lo escuches Yo creo que ya Muchos lo han de conocer Sí Yo creo que sí Nephilim Grod Para que lo escuchen Así es Siguiente amigo Y último Del 500 A la madre Cuántos llevamos Güey Yo soy el quinto Y último Güey Del 500 Güey Bueno voy a cerrar Con una banda Que pues Voy a salir un poco De los géneros De los que he estado Platicando Pero es una banda Que tiene mucho tiempo También trae Otro vocalista Estoy hablando De Queensry Es una banda Que también a mí Me gusta mucho Siempre me ha gustado Sí Que quieres que venga El moda Y nunca se me ha dicho Que vengan Nunca ha venido El moda Debería venir Al moda Que sea solo Al moda Solo Estaría chido A tocar Toda la discografía Pero que venga El Queensryche este Y el Queensryche de Jeff Tate Sí Uno y uno Una presentación Así Un set Ellos Y luego un set Todos Y luego un perso Pero que el de Empire Si lo cante Jeff Tate Eso sí Bueno Queensryche sacó disco Llamado de Benedict Muy bueno De hecho Era lo que nos preguntaban No sé si te acuerdas Cuando lo llegamos a escuchar Al principio ¿Cuál fue tu Benedicto? En esa ocasión Ah híjole Yo me di como 3.5 muffins No me acuerdo Pero sí A mí me gustó mucho Y lo seguí escuchando La voz del vocalista Muy muy parecida A Jeff Tate Muy parecida Era lo que te iba a decir Era lo que veíamos De Jeff Tate Otra vez Con un poco Jeff Tate cambió un poco Su manera de cantar No güey Es otro Es otro vocalista Es que el timbre Se parece un poco Apenas puedes ver Lo que te decía El timbre de este vato Mis respetos Y es la esencia De la banda Sí Así de sencillo Pues es que Nada más falta Jeff Tate Pero no le pide nada A Jeff Tate La verdad Entonces también Es una banda Que me gustó Es un disco Que me gustó mucho De este año Para que lo escuchen También si quieren Si no lo quieren escuchar No lo escuchen Es muy padre usted Últimamente Muy bien Y mi último disco Quinto No es muy pesado Pero es muy bueno Ya habíamos hecho Review de él Bullbeat Country Wine Replay Rebound La verdad Un discazo Un discazo Un discazo Yo Todavía lo traigo En el Muffin Móvil Y no lo bajo Porque aparte Mi esposa Que Ya la estoy convirtiendo Al lado oscuro De la música Buen trabajo No lo quita Es ella O sea Y la oye Y de repente Esa Rona la conozco Estoy aquí trabajando Y llega ahí En el Muffin Móvil Y lo trae bien fuerte Y viene cantando Y dice ¿Va qué? ¿Neta güey? Sí güey O sea Y vamos Y lo pone bien fuerte Y bueno Bájale tantito Y viene cantando Y Toda madre Está pegajoso El disco Está bueno Y yo creo que está bien O sea Porque si es un disco Con el que apenas La estás trayendo Al lado oscuro No De hecho Empecé con Poison Y todo Pero Volvind güey Si fue un gran paso El que dio Entonces Volvind me ayudó A estirar Nomás hacia este lado En enero De ahí ponle A no sé Cannibal Corp Si quieres Tranquilo güey Paso a paso Mira Canta la canción De Volvind Un cover No creo que Cannibal Saca un cover De Volvind Pero bueno No pero si Si un muy buen disco La verdad Si no has oído Volvind Dale la oportunidad Porque Te vas a enganchar Si eres de este tipo De música así Más ligera Más light De metal Más light Es para ti La verdad Si Muy buen disco Y pues si Esa es la recopilación De los 5 mejores Álbums del año Para Black Metal Market 10 5 cada Ah claro 5 cada quien Pero no repetimos Es lo bueno Para que veas Todo el material Que hubo este año Ojo demasiado Demasiado Y dejamos muchos fuera Pero pues tenemos Que escoger Si Tienen que tomarse En cuenta Que nada más Podemos escoger 5 Porque de por si Ya van como 20 minutos de video No sé cuánto Este Pues hay que Eficientizar Y no podríamos Nombrar Todos los discos buenos Porque se haría Un video de Varias horas Yo creo que Si estamos bien 5 él 5 yo Dinos cuáles son Los 5 tuyos Y hacemos un debate Todo dentro del género De El rock Y metal Claro Obviamente El que No El 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 No 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 La finicia Es una gente Que ve nuestro canal No escucha Esas mamadas Lo dijiste con la palabra No hay otra para definirla Bueno si hay O lo digo en alemán Muy bien Déjanos opinión También Como dice Rubén La lista de los que para ti Fueron los 5 mejores álbums De 2019 Así como lo hicimos nosotros Y te recuerdo Que por favor Le des like Comentes Compartes Te suscribas Aquí así Le puedes dar push O en el cuadrito Que está más abajo Y también le des push A la campanita Para que te dé una notificación Cada vez que subimos un video Y en Facebook Instagram Y Twitter Nuestra las redes sociales Ahí vamos a estar pendiente Como siempre también Así es Esto fue todo por hoy Black Metal Muffin Hablando acerca De los mejores del año Yo soy Reno Y yo soy Rubén Hasta la próxima Pasado chévere Nosferatu Que lana Oye Oye Maluma no tuvo tan peor Saco disculpa O sea Ni siquiera sé Otra vez Pero dije Maluma No dije los dos Oye Imagínate un tueto Maluma y gasol Mira ahí La manzana Oye La manzana No te trajes No te trajes